del segundo libro de los macabeos había un hombre llamado eleazar de edad avanzada y aspecto muy digno era uno de los principales maestros de la ley que querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca pero él prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida los que presidían aquel sacrificio pagano en atención a la antigua amistad que los unía con eleazar lo llevaron aparte y le propusieron que mandara a traer carne permitida y que la comiera simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por la el rey así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía pero eleazar adoptando una actitud cortés digna de sus años y de su noble ancianidad de sus canas honradas e ilustres de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por dios respondió enseguida envíenme al sepulcro pues no es digno de mi edad ese engaño van a creer los jóvenes que eleazar a los 90 años se ha pasado al paganismo y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda finjo apartarme de la ley se van a extraviar con mi mal ejemplo eso sería manchar y deshonrar y deshonrar mi vejez y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres ni vivo ni muerto me libraría de la mano del omnipotente en cambio si muero ahora como un valiente me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a rostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley dicho esto se fue enseguida hacia el suplicio los que lo conducían considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar cambiaron en dureza su actitud benévola cuando eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes dijo entre suspiros tú señor que todo lo conoces bien sabes que pude librarme de la muerte pero por respeto a ti sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma de esta manera eleazar terminó su vida y dejó no sólo a los jóvenes sino a toda la nación un ejemplo memorable de virtud y heroísmo palabra de dios el señor el señor es mi defensa el señor es mi defensa mira señor mira señor cuantos contrarios tengo y cuantos contra mí se han levantado cuantos dicen de mí ni dios podrá salvarlo el señor es mi defensa mas tu señor mas tu señor eres mi escudo mi gloria y mi victoria desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca el señor eres mi defensa en paz me acuesto duermo y me despierto porque el señor es mi defensa no temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha el señor es mi defensa aleluya 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 Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Dios nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía. Porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también, él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Ay, Dios mío, qué bonitas están las dos lecturas hoy. Bueno, no qué bonitas, qué duritas están. Alguna vez yo fui a un lugar de La Mancha y me acuerdo de una muchacha que se acercó conmigo y me dijo, Oiga, padre, ¿se acuerda usted de Doña Lucita? Ya era una señora mayor, ya era una señora mayor. Le dije, sí, sí me acuerdo, Lucita, la que siempre me traía pan. Sí, esa mera, padre, ¿se acuerda de Lucita? Sí, sí me acuerdo. Allá en un lugar de Jalisco pasó eso, cerca de mi tierra. Sí, le dije, sí me acuerdo. Padre, déjeme que le cuento lo que pasó. ¿Qué pasó? Fíjese, ¿se acuerda Lucita aquí? Ella venía, limpiaba la iglesia, leía las lecturas, iba a los velorios, rezaba el rosario. ¿Qué cree usted que pasó? No, pues no, no sé, pues ya dime, pues ya me tienes con el Jesús en la boca tú. Nomás, pues déjeme le platico. Y no me contaba esa malvada. Entonces ya me dijo, pues fíjese que ya se cambió de religión. Ave María Purísima, no me digas eso. Aunque usted no lo crea, ahora anda por la casa diciendo que aquí los curas, incluido usted, nomás la engañaban. ¿Cómo ve usted? Y me la encontré y que me voltea la cara por otro lado, como las mujeres orgullosas cuando les habla uno. No me saludó Lucita. Yo le dije, Lucita, yo soy tu amigo, aunque tú creas en lo que creas. Buenas tardes. Los curas estafadores, como tú, me ofendió. Válgame la Virgen Santa. Dije, Lucita, ¿qué te pasó? ¿Qué es esto? Bueno, no sé si a ustedes les ha tocado ver alguna situación así. De alguien que antes venía, cantaba, tocaba la guitarra, era monaguillo, era ministra, ayudaba en la iglesia y de repente lo peor. Miren, yo cuando se hacen de otra religión, pues digo, bueno, pues ya luego regresarán porque no hay verdad allá, aunque se enojan. Seguro ya me van a criticar, pero pues síganos, no se apuren, no serán los primeros. Pero lo que me da más tristeza es cuando una persona era sumamente fervorosa o sumamente servicial en la iglesia y luego se enfría, se enfría, se enfría y se hace una persona apática. ¿Sí saben quién es una apática? No le gusta nada. Todo, ay, no, ¿para qué? Ay, no, es mucho. Ay, no, qué feo. Ay, otra vez eso. Esa es la apática, o sea, o el apático, ¿no? Y hay más apáticos que apáticas. ¿A qué van a ir? A la procesión. Ay, qué flojera. ¿Y qué van a hacer? Rezar el rosario. Ay, no, ¿para qué? ¿Y qué más van a hacer? Las posaditas. Ay, no, ¿qué van? Van a dar buñuelos. Ay, ahí me traes uno. No, vamos, cabezón, ándale. ¿Verdad que sí las mandan que les traigan un buñuelo? No, si no vas, no te traigo nada. ¿Cómo andar? Se ven tan mal cuando llevan comida para llevar. Si van, coman ahí. Yo, si hago una fiesta, aquí comen, nada de que me llevo. No, no, el que venga que coma y el que no, pues que no coma. ¿Cómo ven a doña Lucita? ¿Sí les recuerda a alguien por ahí? De esas personas que venían mucho, que ayudaban mucho. Y algo pasó. O se les metió el diablo. O vieron al diablo. O ellas se hicieron el diablo. O ellos se convirtieron en un diablo. Y se fueron. A ofender, a hablar. Y a vivir una vida, a veces, ni siquiera afuera de Dios, sino en contra de Dios. Que es todavía peor. Y aquí viene algo bien interesante. Hay una frase que a mí me gusta. Y personas grandes, a veces, ¿eh? Pues un chamaco, uno que hizo la primera comunión y se va, pues se va un rato, pues porque al rato le dan unas buenas tranquisas la vida. Y al rato aquí está con la cola entre las patas. Ay, padre, yo quisiera. Mire, desde que me hice mi primera comunión no me he confesado. Me siento mal, me siento triste, me siento sin sentido, mi vida. Pues es que te hace falta Dios, mi chulo. Pues, ¿cómo? ¿Cómo vivir así nomás ahí? Nomás te amaneces y te anocheces sin oraciones, sin confiar en Dios, sin misa de domingo. Pues, ¿cómo? No. Yo a un jovencito, cuando me dicen, mire mi hijo, padre, tanto que venía. Tranquila, amiga. Tú nomás no le dejes de dar ejemplo. No se peleen con sus hijos jóvenes. Los jovencitos, a veces, tienen tanta, tanta efusión. Tanta energía que piensan que esto de las cosas de Dios es como una carga. Así lo ven los jóvenes. Los jóvenes así lo ven, como una carga. Pero luego, por desgracia, van a salir a la vida, van a ver la verdadera realidad y se van a dar cuenta que el mundo está vacío. O no es cierto, señora, las que ya se dieron sus vueltecitas o sus perdidas. El mundo está vacío. Todo se maneja por dinero, por negocio, por conveniencia, por sexo y ya. Y llega el momento que tú mismo, delante de Dios, te sientes completamente vacío y buscas a Dios. Todos los jóvenes, yo les aseguro, tarde o temprano, ellos solitos, van a buscar a Dios. Ojalá que no lo busquen donde no está, ¿verdad? Que lo vengan y lo busquen en la iglesia. Ojalá que así sea. Porque luego andan viendo al brujo y a la bruja y a la sabe qué. Pues bueno, ojalá se acerquen a Dios. Pero a mí, los jóvenes, claro que me preocupan y claro que me inquietan. Pero es muy natural, es muy natural el proceso de un joven descubriendo la verdad. Cuando salen a la vida, descubren que la verdad es Dios y vuelven. Pero necesitan en ese momento tener un buen ejemplo en su madre o en su padre. Porque si el joven se va, pero la mamá y el papá andan con él también allá metiéndose marihuana. Y pues imagínense, pues, luego vienen y me dicen. Ay, padre, yo no sé qué tienen mis hijos, padre. Miren mis hijos mal hablados, groseros. Ay, no, padre. Le digo, ¿cómo es tu esposo? Ay, pues, mal hablado, grosero. Ah, pues, 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 ¿de dónde lo aprendió? ¿Verdad? Si un joven, en su padre y en su madre, no tienen un testimonio de vida. No ven a su madre que viene a misa, que reza. Pues, el hijo, ah, pues, feliz de la vida. Cuando el joven tiene, en un ejemplo, en su madre y en su padre, el joven va a entender que por algo su madre estaba allí. Por algo su madre necesitaba de Dios. Y él solito, sin que nadie le diga, va a buscar a Dios. A lo que yo quiero llegar. ¿Qué les admira más a ustedes? Que un viejo se aleje de Dios o que un joven se aleje de Dios. ¿Qué les sorprende más? No, ¿qué les preocupa más? Porque a mí me preocupa más el joven. No me sorprende que un joven se retire un tiempo. Es natural, es, no es natural, pero es muy normal, ¿no? Pero, ¿qué tal un viejo? ¿Qué tal una señora mayor? Para no decirle así. ¿Qué piensan ustedes cuando ven a una persona mayor que no se comporta como persona mayor? No solo en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Y les voy a decir una frase, a ver si la digo bien y si no me corrigen, que me gusta mucho recordarla. Que dicen que después de, después de vejez, viruela. ¿Se han oído esa frase ustedes? Si es el dicho así. En mi tierra dicen, después de vejez, viruela. ¡Qué barbaridad! La viruela le da a los niños, ¿no? Le da a los niños la viruela. Muchas veces, si no, los vacunan. Pero, por eso, a algunos viejos también les da viruela. Porque no se vacunaron o por sabrar ellos por qué serán. Por eso, es muy, muy raro. Por eso se dice que cuando un viejo se deschonga, o una mujer se deschonga, una señora mayor, una vieja, una viejona, perdónenme si digo esa palabra, no se vayan a ofender aquí los que son este, ¿cómo se les llama? Los que odian a las mujeres o no las quieren, ¿cómo le dicen? ¿Eres un qué? Misógeno, ¿cómo? Algo así. No sé, entonces, discúlpenme si alguna se ofendió. Una señora mayor, una viejona, para que se oiga no tan feo. Como viejón, viejona. Cuando una viejona se suelta el chongo, ¿verdad? Dicen en mi tierra. O un viejón se suelta la melena. Y allá en mi tierra dicen, válgame la Virgen Santa. Después de vejez, viruela. Ahora resulta que la que enviudó ya se soltó el chongo, ya lleva dos hombres. Válgame la Virgen Santa. Yo me acuerdo una viejita dice, ay padre, pues yo ya llevo dos, pero, pues si llega el tercero no lo descarto. Ya toda tuyida, toda. No, mi chula, ya cálmese, por favor. Mire, ay padre, pero si el amor puede llegar a cualquier edad. Le digo, ¿y usted cuántos años tiene? No, pues tengo, pues poquitos más de 60, padre. Ya ven que a las mujeres les cuesta decir la edad. Le dije, ¿y el novio cómo cuántos tiene? No, pues como unos 30. Le dije, mira, mi chula, vas a ser la burla de todos. Pues ese joven no te quiere. Mira, eh, el cheque y la herencia. ¿O no será por eso? Claro, pues sí. Ay, padre, ¿usted qué sabe que le interesa? Pues si no les gusta, cámbienle así de sencillo. Se me hace que le está calando a más de alguna que se soltó el chongo y a alguno que se soltó la melena por ahí. Miren, ese dicho de después de vejez, viruela. Hay edades para todos. Y los más viejos que estamos aquí, incluido yo. Estamos llamados a ser un ejemplo para la sociedad. ¿Eh? No nomás vivir por vivir. Yo, yo admiro a jóvenes aquí en Topiltepec que me han dicho a mí, jovencitos, me dicen, padre, mi abuelo es bien borracho. Mi papá es bien borracho, padre. Yo no quiero eso. Me siento muy triste porque muchas veces tenemos que ir por mi abuelito, mi papá que queda tirado allá. ¿Se imaginan ese joven? ¿Quién debería de ser el ejemplo para ese joven? ¿Quién debería de ser? Su papá y su abuelo. Y el ejemplo termina siendo el joven. ¿Sí? Yo me acuerdo de un muchacho que viene mucho aquí a la iglesia, a una iglesia de un rancho, que él es muy bueno, le gusta, le gusta cantar, le gusta leer, le gusta limpiar la iglesia. Ah, pues, ¿qué creen? Que su papá le dijo, no, yo a mí no me gusta que andes allí. Yo quisiera verte ya con tu novia, este, con hijos ya. Oye, el muchachito no tiene ni 15 años casi. Y lo regañan. Oigan, ¿qué perversos son? ¿Qué mente tan puerca, tan cochinas tienen? Y sobre todo, los más viejos que están aquí y que están viendo la misa, deberían de ser un ejemplo en la honestidad, en las cosas de Dios, en las virtudes para los jóvenes. ¿Qué les parece, muchachas, las que están aquí? ¿Les ha tocado algún viejo rabo verde? ¿Sí les ha tocado algún viejo rabo verde o no? Padre, a ver, yo soy de Sudamérica, ¿a quién se le dice un viejo rabo verde? Pues un viejo volado, que le anda cerrando el ojo a una muchacha. Viejos canosos ya, pelones, y ahí andan todavía casados, casados, casados con la mujer a un lado. Esos son los viejos rabo verdes. Y también hay viejonas resbalosas, para que no les diga de otra manera. Casadas y todo, y llegan muy aprontonas, incluidas conmigo. Pero le digo, mire señora, cálmese y respete a su marido. Ay, padre, pues es que es inevitable. ¿No cuál inevitable? Contrólese, contrólese, por favor. Por eso tienes a hijas, pues. Ay, mis hijas, padre, ¿por qué salieron tan resbalosas? Pues, ay, Dios mío. La pregunta es necia. Pero todo esto, ¿por qué? Por el que aparece en la primera lectura. ¿Cómo se llamaba el que apareció en la primera lectura? ¿Se acuerdan? Eleazar. ¡Qué hombre tan admirable! 90 años tenía Eleazar. Y hubo una ley del rey, ahorita les digo el rey este, Antíoco, creo, ¿quién era el rey? No me acuerdo, creo que sí es Antíoco. Antíoco Epifanes. Mandó un decreto. Él quería eliminar todo lo que volviera a los judíos. Él dijo, vamos a hacer una cultura como los griegos. Ya no vamos a rezar tanto, ya no nos vamos a reunir tanto en el templo, y vamos a bailar, y a hacer desorden, y a tomar, y a todo lo que quieran. ¿Se imaginan si eso les dijeran aquí a los viejos borrachos y viejas mitoteras? Si así, ya no se aplacan. Ahorita aquí hay ley, según, no dejan de tomar, no dejan de hacer fiestas, no dejan de estar haciendo vulgaridades. Ahora imagínense que eso estuviera así como festejado, que les aplaudieran. ¿Cómo estaría nuestra sociedad? Si de por sí así está, cuando según eso, no deberían de hacerse ciertas cosas, y se hacen con toda la naturalidad del mundo, ahora imagínense si no se hicieran. Bueno, entonces, hubo una norma que decía que todos deberían de ofrendar a los dioses griegos y romanos. Lo cual para un judío era idolatría totalmente. Entonces dice, tú tienes que quemarle incienso y tienes que rezarle a esta escultura de Afrodita o de Zeus. Y la vamos a poner en el templo, en el gimnasio que pusieron en el templo, que no es un paracer ejercicio, era un lugar de adoración de los ídolos griegos. Eleazar tenía 90 años, con toda una cultura de formación, con toda una cultura de crecimiento y de amor a Dios, ya ve. Pero lo peor de todo, dijo, ah, bueno, como no me puedo dar cuenta, dijo Antioquio Epifanes, como no me puedo dar cuenta de quién se hacía ofrenda y quién no, todos tienen que comer carne de puerco. Ay, padre, pues si la carne de puerco, este, me gusta a mí mucho, ¿verdad? La carne de puerco a mí me gusta mucho. Para nosotros, comer carne de puerco es algo muy natural. ¿A quién de ustedes no les gustan las carnitas? ¿Eh? ¿Eh? Los tacos de cecina, ¿eh? De, de trompa, de cabeza, el pozole. Para la cultura occidental, o sea, todo lo que es Europa, lo que es la mitad y todo América, la cultura occidental, estamos muy acostumbrados a comer puerco. De hecho, el puerco ocupa un lugar importantísimo en la dieta de los mexicanos y de muchos países. No, no, no se diga los españoles que hacen el jamón serrano tan rico que tanto me gusta también a mí. Pero, a lo que voy, para nosotros, escuchar que era un pecado comer carne de puerco es algo como que nos da risa, como decir, ¿cómo, cómo no voy a comer yo este carne de puerco, padre? Pues si todos los días casi como carne de puerco, tan bueno que es, ¿verdad? Así es, y más en estos pueblos donde el puerquito lo engordan con desperdicios y con maicito, ¿verdad? Más rico sabe todavía el puerco y más sano. Bueno, pero la cultura judía no. Yo les voy a platicar mi experiencia en Israel. Todos los países árabes, los países árabes como Egipto, Irán, Irak, Siria, Turquía, todos esos países del norte de África, Libia, Sudán, Argelia, Túnez, Marruecos, todos los países árabes por la religión musulmana y los judíos tienen prohibido comer puerco. O sea, ellos no comen todos los animales que tienen, la pezuña parece que abierta y de cierta forma. Es una norma que está en el libro de Levítico del Antiguo Testamento. Entonces, está prohibido comer carnes de algunos animales y mezclar también, está prohibido mezclar algunas comidas como por ejemplo la leche con la carne está prohibida comerla completamente. No se puede comer y a ciertas horas no se puede comer algún alimento, etc. Entonces, los israelitas, los judíos, los hebreos comen carne de vaca, de guajolote, de pavo, de pollo, pero no comen carne de puerco. No comen carne de puerco. Entonces, pues de lo que se pierden, ¿verdad que sí? Pero ellos lo sienten como un pecado que ofende a Dios porque está en el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos sí la comemos gracias a un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que ya les he hablado muchísimas veces de eso. Ojalá que puedan ver. Vean mi canal de YouTube. Ahí hay más de dos mil videos. Señora, usted que nomás ve la misa en María Visión pero no va a YouTube, se está perdiendo de muchos, muchos temas más. Búsqueme en YouTube y va a aprender ese tema y muchos más porque ahorita no puedo hablar nomás de la carne de puerco. Entonces, Antíoco Epifanes a todos los judíos les dijo, van a comer carne de puerco delante de mí para ver que sí se convirtieron en lo que yo quiero imponer aquí. Y entonces, Eliazar levanta la voz y dice, no, no voy a comer carne de puerco. Le dijeron, mira Eliazar, te vamos a arrimar carne de vaca a escondidas que parezca carne de puerco. Tú cómetela. Haz como que comes carne de puerco pero no la estás comiendo. Tú nomás finge. Ya estás viejo, tú haste el tonto. Finge. Como hay tanta gente que finge, ¿no? Tanta gente que le dice, pues tú ahí con el Padre como que te portas bien. Ya acá entre nos, acá te sueltas viborita o viborito, ¿verdad? Acá no hay problema. Entonces, vean como la apariencia. Pero Eliazar, hoy hay mucha gente que aparenta. Delante de mí son una cosa y atrás de mí. No se cuiden del Padre Arturo. Cuídense del juicio de Dios. No se cuiden de mí ni de nadie. Cuídense del juicio de Dios, de lo que Dios piensa de lo que andas haciendo, de lo que Dios piensa de lo que andas diciendo. Eso es lo que debe de preocuparte. Eliazar dijo, no, dice. Eliazar dijo, se puso a pensar él con sus 90 años y dijo, para los años que me quedan de vida voy a pasar esta vergüenza. Fíjense qué bonito va a decir Eliazar, dice. Eliazar adoptando una actitud cortés digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, así como usted que se cree muy santo, intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió. Cuando le dijeron, mira tú, tú este, porque la condena era la muerte, si no comes carne de puerco te mueres, pero para un judío es pecado grave de contaminación, porque es un animal prohibido por el Antiguo Testamento. Y Eliazar, digno de sus canas, como esos viejos rabo verdes, ¿verdad? Así, iguales, con un ejemplo de vida, dice Eliazar, envíenme al sepulcro, dice, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eliazar a los 90 años se ha pasado al paganismo, fíjense, las personas que toda la vida fueron católicas y ahora andan con una Biblia ahí en la mano y unas faldanas ahí largas, ay Dios mío, y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo, hablando de los jóvenes, dice, con mi mal ejemplo se van a extraviar, eso sería manchar y deshonrar mi vejez y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, dice, me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto, me libraría de la mano del Omnipotente. Usted que anda engañando y cree que engaña a Dios, que engaña a su esposa o a su esposo, señora, que engaña al padre o a la vecina, usted que cree que es muy lista, que es muy astuta, que es muy astuto, sépase que a Dios Omnipotente, usted no lo está engañando y que va a recibir su castigo en esta vida y si no al morirse en el purgatorio no se agüite porque al cielo no va a ir por ser una estafadora y un estafador y un engatusador y una persona doble que dice amar a Dios de la boca para afuera pero adentro tiene al diablo. en cambio dice Eliazar si muero ahora como un valiente me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una noble muerte por amor a nuestra santa y venerable ley dijo no la voy a comer dicho esto dice se fue enseguida al suplicio los que lo conducían considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar cambiaron su dureza en actitud benévola lo vieron como un irrespetuoso así como la gente se admira de mi como es posible que un sacerdote nos diga viejo rabo verde no te vamos a dar un diploma por andar engañando muchachas te vamos a dar un diploma señora resbalosa coquetona a su edad y todavía anda ahí de ojo alegre ya media ciegona pero allá anda todavía ahí queriendo que es eso hay edades para todo hay edades para todo yo me acuerdo de una señora que yo quiero mucho allá en mi pueblo que le dije quedó viuda y luego le dije oye pues tú estás joven le digo todavía puedes dice mira Arturo porque me dice Arturo mira Arturo dice yo de matrimonio ya quedé llena Dios bendito sea Dios yo a mi esposo lo amé y lo quise y lo respeté pero si de matrimonio había que comer yo ya quedé llena basta ahora voy a vivir así que no necesito un viejo para seguir siendo feliz fui feliz con un viejo pero con otro ya no voy a ser muy buena respuesta ¿verdad que sí? pero como ven la otra de mi pueblo que ya iba por el tercero ya había enterrado a dos ya hasta los hombres le sacaban la vuelta sí porque a dos se enterró a su esposo se volvió a casar y se murió y fue a la que le dije oye y no otro pues si llega otro aquí estoy y los hombres ya le daban la vueltecita y viene la maldición ¿verdad? ¿no? ya no y duró mucho tiempo viuda yo creo que si enterraba a otros y se le hubiera rimado ¿por qué se asustan de que les diga la verdad? ¿por qué se enoja señor? bueno sí sé por qué se enojan miren ¿saben por qué se enoja la gente? con el padre Arturo porque a una persona que se enojó mucho porque yo hablé por ahí de un tema que le pues no sé luego me escribieron muy indignados ¿cómo es posible? nomás le escribí yo discúlpame pero pues la verdad duele ¿verdad? la verdad cala no me dijo nada ¿por qué la verdad? la verdad duele y los que reniegan será porque ¿por qué será? porque les dolió poquito bueno entonces no se asusten señores rabo verdes no se apuren ustedes van a dar cuentas ante Dios de todas sus fechorías y de todas sus porquerías que andan haciendo y también usted señora y no me refiero solo a lo sexual los viejillos que andan robando las viejillas que se andan metiendo donde no deben y en lo que no deben las suegras metiches que andan destruyendo matrimonios o los suegros metiches o las nueras o los cuñados o los yernos o los que andan destruyendo matrimonios ¿verdad que sí? pero pues ¿cómo no van a destruirlo si lo llevan a vivir a su esposa a la casa de su madre? si se van a casar sálganse no vivan en la casa de sus padres porque no es correcto ni sano pero ese es otro tema cuando Eliezer estaba a punto de morir a causa de los golpes lo mataron a golpes lo mataron a golpes por decir la verdad dijo entre suspiros suspiró cuando lo estaban matando un viejito mataron a un viejito de 90 años por no comer carne de puerco por desobedecer al rey cuando estaban a punto de matarlo suspiró dice tú señor que todo lo conoces qué preciosa oración de Eliazal me encanta a mí este pasaje tú señor que todo lo conoces bien sabes que pude librarme de la muerte pero por respeto a ti sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma sufro con gusto y con dolor fuertes dolores en mi cuerpo y en mi alma de esta manera Eliazar terminó su vida y dejó no sólo a los jóvenes sino a toda la nación un ejemplo memorable de virtud y de heroísmo ocupamos de estas personas ¿verdad que sí? fíjense lo mataron por por no obedecer a Dios y murió con calma yo le saludo a todas las personas que están sufriendo en una cama en una silla ofrezcanle su olor a Dios luego llegan y todo es puro grito ay Dios mío ay estos olores y que hay que ofrecerle a Dios algo que gran ejemplo Eliazar para todos los señores mayores y señoras mayores que me ven les pregunto ustedes que me ven oigan ustedes son ejemplo para la sociedad son un buen ejemplo o son un mal ejemplo porque también hay malos ejemplos hay personas a las que yo veo y digo yo así no quiero ser yo no quiero morir como esa yo no quiero vivir como ese usted señora usted señor que me está viendo es un buen ejemplo para la sociedad su forma de hablar su forma de vestir su forma de alabar a Dios o es una vergüenza usted vea Eliazar hay que ser un ejemplo para los más jóvenes yo como sacerdote debo de ser un ejemplo para los más jóvenes que por lo menos alguno en la vida diga yo quiero ser así yo quiero vivir así yo quiero amar a Dios así yo quiero ser como mi abuelita como mi abuelo que eran personas muy trabajadoras muy cercanas a Dios pero bueno ya me pasé del tiempo discúlpenme me emocioné y se me fue el tiempo que precioso pasaje de Eliazar yo quiero ser yo quiero ser